Pues si quedas dos semanas... A campear. A campear. Pero veo ahí un coche arriba. Y a ver si se muere el notante que tú. No va a que te coja el campiés a meterte el botiquito y... Yo creo que va a tener un bombardeo, Javi. Va a tener un bombardeo, 4 bombas. 4 veces ha pasado. A ver si te ven que ha partido. Qué suerte tienes, la mía queda en dulce. Sí, pero no vea ya el círculo como está de chico, eh. Sí. Y quedan todavía 23, ¿sabes? Pero que no se ha movido ni Cristo. Tira. Tira. Tira que ver se sólo es. Va a serar inicial. Tira que ver, Ahí, a tope ¿Qué? ¿Cómo va a ser más? Casi me matan los dos, tío Pero me he conseguido Es pequeñísimo el sitio, tío ¿Estás a salvo? Sí ¿Delga? Sí Qué bueno Yo estoy viendo en nota, tío ¿Estoy corriendo por ahí en medio, en serio? Ya queda campear, cabrón Hola, quedamos nueve, tú ¿A dónde está el pavo? Ni idea Tú veas que te explica ¡Hombre! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a comer! Es que no veo nada con la puta niebla ¡Es la putada! Me matan tres ratones en la casa, tío O sea, what a fucking ratón Bueno, espalda, me he cargado a nueve en esta partida Ay, y lo que me importaba era la caja Así que voy a hacer nada Hay una rata, tío, aquí delante mío en un árbol, tío Hijo de puta Pues, brusale, ¿tienes molos? Metele un molos Yo llevo a cinco molos y por eso he matado tanto Tengo todo, tío, pero no lo veo, tío Se ha metido por ahí delante mío en los árboles ¿Por qué no me han dado la caja? Si no, pues que me la daban en la esquina, tío ¿Dónde voy a poner el círculo? Me voy a tener que mover loco Me pone en el inventario Tienes la caja nueva, ¿no, Javi? Si En Steam no me la ha dado Pero que me ponía new, ¿sabes? Y ahí estás nota, tío Va para allá, tío Joder puta, va corriendo un poco bien Vamos a matar desde lejos, tío Vamos a matar desde lejos, tío No, me voy a matar desde lejos Voy para allá, para el sur, como él Voy para allá, para el sur, como él ¿Verdad? 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 Si yo detrás de él noto, tío Porque lo he visto Muy detrás de él Me tiro Hacia la arba Vale Vale Voy a ir a por él, porque me aburro Quédate, Osama, tío No hay que llegar hasta ahí, tío Enferma No hay耶 No hay Nada Nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!